hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunas piezas que nos han estado siguiendo y llegando del internet nos llegaron unos skylines nos llegó una serie es bastante chida y también un impala y otro testa rosa ferrari a la colección quédense hasta el final espero que les guste y pongan bien en los comentarios cuál fue su favorito y 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!